Palabras, hombre de trabajo sale a beber a las calles y fue sustraído 160 mil pesos de su bolsillo. Continuamos con los detalles. Un hombre que responde al nombre de Blas Adino denunció que salió a beber con 160 mil pesos en los bolsillos y que unos jóvenes lo despojaron de su dinero. Y me llevaron 160 mil que tenía en el bolsillo y me dejaron el celular que yo lo tenía debajo de ese celular. Eso era que yo lo estaba juntando para comprar un cajito. Que yo me saqué ese día 28 mil pesos y tenía el dinero guardado y lo cogí para juntarlo. Entonces me puse 5 mil en este bolsillo para beberme unos tallitos y se me olvidaron y lo puse debajo del celular y me fui con ellos y no me daba cuenta que lo caigaba todo. Ellos, yo los conozco. Señor, yo los conozco. Algunos que dicen bebo. Ese fue el que me metió la mano en el bolsillo y me sacó el dinero. E incluso yo los tengo ya hasta aquí. Ellos son del barrio San Pedro, ahí viven por esa zona, por ahí. Yo soy de la Yagüiza, pero vivo, he vivido siempre en el barrio San Pedro, arriba, en el alto. Y ahí me mudé para acá, por el Carmen Añiz. Pensó que uno de los jóvenes con los que andaba aprovechó un descuido suyo y extrajo el dinero de sus bolsillos, dejando únicamente su celular, con lo que pidió a las autoridades encontrar al autor del robo y recuperar el efectivo. Para Global 80, den mis días.